Estamos en la instancia local de Olimpíada Santa Fecina del nodo San Carlos, ¿no? Y estamos jugando fútbol, fútbol sal, para varones, se juega de 5, la categoría sub-18. Y también hockey, categoría sub-16. Hockey también más reducido, no es hockey que se juega de 11, sino que es hockey que se juega de 7. Bien, un poco más como para pretender aceptar más equipos, ¿no? Como para que haya más equipos dentro de una misma escuela o de un mismo grupo. Sí, también los espacios son más reducidos, ¿no? Pero sí, es para que haya más competencia, más cantidad de equipos. Bien, ¿qué localidades o qué escuelas comprende el nodo de San Carlos? Comprende las tres escuelas de acá de San Carlos Centro, la escuela de San Carlos Norte, estamos hablando de escuelas secundarias, ¿no? Y cuando es sub-14 hay algunos chicos de la escuela primaria que pueden participar. La escuela de San Carlos Norte, te decía, San Agustín, Matilde, las escuelas de San Jerónimo Norte, San Jerónimo del Sauce, Santa Clara y Sa Pereira. Bien, una vez que se pase esta instancia, ¿ya saben dónde va a ser la próxima? ¿Van a elegir la misma localidad? No, no, normalmente se juega ya la parte departamental, la instancia departamental, que normalmente es en la ciudad de Esperanza, pero por ahí puede llegar a hacerse en algún otro lado, ¿no? Bien. Hoy eligieron estas dos disciplinas, pero ¿ya han llevado a cabo alguna otra o tienen pensado en las próximas jornadas realizar otra disciplina? No, ya jugamos futsal, categoría sub-16, el día martes pasado. Hicimos un encuentro de atletismo para escuelas primarias, que también forma parte de Olimpiadas Santa Fecina, eso se agregó este año, que lo hicimos en San Jerónimo para las escuelas de San Jerónimo y asistió la escuela de Sa Pereira y unas escuelitas rurales de San Mendelino, Santa María. Y bueno, como vos decías recién, estamos iniciando las actividades de Olimpiadas Santa Fecina. Bien. Hay buena aceptación por parte de los chicos, hace algunas semanas se presentó en Santa Fe con un gran número, pero aquí en la zona, ¿cómo está siendo la aceptación en cuanto al número de integrantes de cada una de las disciplinas? No, es muy bueno. Todos los años se va aumentando la cantidad de chicos que se inscriben en cada nodo, y por lo tanto da una suma bastante mayor en general, ¿no? Querían pasar los organizadores, querían pasar los 100.000 chicos y se han pasado en gran forma ese número de participantes. Bien, hoy van a realizar esta disciplina, ¿hasta cuánto van a durar? ¿Cuántos partidos se van a estar llevando a cabo? Y son varios partidos en cada categoría, son alrededor de 7, 8 partidos por categoría y estamos armando, armamos 3 canchas de fútbol y una cancha de hockey. O sea que estaremos hasta las 14, 14.30 o 15 horas, de acuerdo a cómo se vayan realizando los partidos. Hoy comienza y sí o sí tiene que haber un clasificado. Sí, hoy termina. Hoy comienza la actividad y hoy termina esta actividad. O sea que sale un clasificado de cada disciplina. Comuna de San Carlos Norte, como siempre, apoyando al deporte de toda la región.